Diputados del Congreso del Estado de Aguascalientes se mostraron sorprendidos por la actitud de algunos activistas a favor de la vida y por la interrupción del embarazo. Desde el inicio de la sesión ordinaria de este jueves, diversas asociaciones civiles llegaron a la sede del Poder Legislativo para extener su inquietud en torno a estos temas, pero la sorpresa fue, este día no se debatirían sino hasta finales de diciembre, pero hubo confusión, se puso a discusión del Pleno de la Cámara la reforma a la ley de la familia para considerar como obligatorio otorgar educación desde el primer año de edad. En cuanto los asistentes escucharon el tema de la infancia, empezaron a gritar desaforados según su tendencia, unos a favor de la vida y otros a favor de la interrupción del embarazo, pero únicamente consiguieron un regaño de la presidenta del Congreso, Paloma Mezquita. No cesaban su inconformidad por no ser escuchados por los legisladores. Sin embargo, la idea generalizada del Pleno es a favor de la vida. Actualmente la ley vigente en la Constitución permite el aborto en caso de violación o cuando esté en peligro la vida de la madre y su hijo. Con imágenes de Yamil López informó Jesús Peralta Medina.